El creador puso el guión del soldier en el traductor Google. El creador topió el resultado y lo ha traducido a otro idioma. Lo hizo 20 veces pero luego se volvió a traducir al español más con la voz de Danilo P123. Disfrútenlo. ¡Pata! Que no sea necesario luchar contra ella, definitivamente fue el resultado de tal situación después de la lucha que ganó la victoria. Sam está hablando. Una pelea que usted dice es un poco menos que ir a aprender a ir a un boxing, fuego, la búsqueda de Dios. No existe Swipman el mejor hombre en el ritmo de Evil Cat y luego vivirlo es perfecto, ¡correrlos! Dirección del universo. ¡Tazas! El derecho de mi móvil. ¡Parando oído a pie! Entonces usa el dinero para el pelo malo. La masacre de todos los animales que compró el gato y el perro para dos de los mundos. Y luego mató a los objetos correctos en el avión. Y luego muerde en cada uno multiplicador. ¡Nombraron oficiales allí! Al final de esto no saltaremos los ojos. ¡Mira que viene en el área ese humanojo de zoológico-anemologista! Es la agricultura de la realidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!